Son las trece horas, una de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. ¿Qué tal, señoras, señores? Y el gobierno de esas comunidades autónomas, que han decidido no esperar a que la coyuntura económica mejore. Concretamente ha sido la Diputación Foral de Quipuzcoa la que primero ha dado el paso por cobrar por circular por las carreteras de su competencia. Así, la A636, que une los municipios de Beasain y Vergara, de algo más de 15 kilómetros, son los primeros de los 100 de esa comunidad, tiene previsto cobrar por su uso. Y recordemos que son carreteras convencionales. Es decir, lo que entendemos nosotros como secundarias. Naturalmente, en respuesta a la Diputación de Quipuzcoa, la de Vizcaya ha utilizado las mismas armas, activando desde esta misma semana un nuevo peaje en dos de sus carreteras. Eso sí, en principio, este sistema de pago afectará solamente a camiones y tiene como objetivo el de conservar, mantener y garantizar las condiciones de la red viaria de su competencia. De acuerdo con el recorrido que se efectúe y el tipo de vehículo pesado, las tarifas a pagar rondarán entre los 0,23 y 8,9 euros por kilómetro, o 0,89 céntimos de euro por kilómetro. En cuanto al sistema implantado para controlar el tráfico y el uso de las vías de pago, será a través de lectores de matrículas, con lo que las dudas sobre si debíamos detenernos quedan despejadas por completo. A decir de los responsables de esta decisión, la medida pretende disuadir a los camioneros para que no utilicen las vías secundarias y circulen por las autopistas. Para controlar estos tramos de carretera, se han instalado arcolectores de matrículas en un sistema que se conoce como Freelow. La realidad, señoras y señores, es que el cobro por el uso de las vías de comunicación se está implantando en alguna zona del país y que el resto no tardaremos en pasar por caja. Por ahora, solo el mal momento económico que atraviesa el país frena la decisión de su implantación en todo el territorio, pero convénzase de que no va a tardar. Y si antes de tomar esta decisión, mejoran la red vía provincial incluida, la A4, seguro que más de uno pagaría la tasa con gusto. De no ser así, de dejarlo todo como está, además de que no podrían justificar su cobro, el rechazo sería manifiesto y contundente por parte de los conductores. Por el momento, la mala comunicación que se ha utilizado para conseguir la empatía de los usuarios es evidente que no ha servido de nada, más que para enfrentarse aún más a un colectivo que se sabe que es una fuente de ingresos muy importante para el Estado y que este no hace nada por facilitarle el uso de su vehículo. Gracias, señoras y señores. Hasta el lunes. Feliz fin de semana. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias, señoras y señores, por su compañía. Tiempo de información en Radio Andújar. Tiempo de noticias que comenzamos haciendo un repaso en titulares. Hoy da comienza Andújar Flamenca a las seis y media de la tarde en la Plaza de España con un gran nivel en la pasarela y la actuación de Silvia Pantoja. La Peña, un alto en el camino, ganadora de la fotografía que ilustra el cartel de la Federación de Peñas El Camarín para esta Romería 2023, acto en el que también se nombró a Juan Miguel Expósito Federado de Honor. Unidas Podemos por Andújar ha valorado muy positivamente la subida del salario mínimo interprofesional. Hablaremos también de la campaña Contra el Hambre, que promueve Manos Unidas este fin de semana en nuestra ciudad. Les hablaremos también de datos. El Consorcio de Transportes del área de Jaén ha superado el millón de desplazamientos en 2022. Y también en 2022 un buen año para las donaciones. Los jienenses han realizado 22.808 donaciones de sangre durante el pasado año. Y en la agenda del día, hoy se inaugura la nueva UCI del Hospital Alto Guadalquivir. Entre otras citas se lo contamos. Hoy da comienzo el evento del que llevamos semanas hablando. Se trata de la undécima edición de Andújar Flamenca, la pasarela de moda flamenca más importante de Andalucía Oriental y que tendrá lugar en un entorno inigualable, en nuestra Plaza de España. Un evento organizado por la Cámara de Comercio y Servicios, junto al Ayuntamiento de Andújar y con el patrocinio de la Diputación Provincial de Jaén, Caja Rural y la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Hoy a partir de las cinco y media, que es la inauguración y posteriormente a las seis, podremos disfrutar y durante cinco jornadas este fin de semana de actuaciones y desfiles de grandes diseñadores, como nos detallaba en su presentación Cristóbal Figueras, director artístico. 12 años de Andújar Flamenca, 11 pasarelas, pero 12 años desde que empezamos a hacer este evento. Tuvimos un año que evidentemente sabéis todos que no se pudo hacer por la pandemia, pero siempre desde la organización de Andújar Flamenca vamos pensando en crecer y dar una vuelta de tuerca para ir haciendo cosas nuevas e ir ampliando el evento. Este año 2022, tras la pandemia, la moda flamenca ha demostrado más que nunca su dureza, solidez y potencialidad. El sector de la moda flamenca está más vivo que nunca y por ello este año volvemos a crear un aliciente nuevo para trabajar más por esta moda flamenca. Este año 2023 Andújar Flamenca crece en una jornada más y Andújar Flamenca será 10, 11 y 12 de febrero en cinco jornadas. Estas jornadas se llevarán a cabo el viernes por la tarde, sábado por la mañana, sábado por la tarde y domingo mañana y domingo tarde. Vamos a celebrar también la sexta edición del concurso de jóvenes diseñadores, el concurso de noveles Muevete Flamenca, en la mañana del domingo 12 de enero. Concretamente los diseñadores que desfilarán en el Muevete Flamenca, que han sido seleccionados y pasaron todas las fases de selección, son Isabel Japón, Carmina Diseiner, Xiomara Pinto, Paula Ruiz, Rocío García, Gloria Coca, Marisa Yepes, Isma Martínez y Merche Caparrot. Los diseñadores, evidentemente, que este año participan en Andújar Flamenca, como vuelvo a repetir, vamos creciendo y evidentemente contamos con más diseñadores al tener una jornada más. Pilar Vera, Ángeles Ruiz, Amparo Pardal, José Luis Galán, Santana Diseño, Micaela Villa, Carmen Benítez, La Piconela, Mofanar, Toni Sala, Aires Flamenco, Genaéres de Gracia, Sara de Benítez, Aurora Gaviño, Conté de Tuché, Lorena Rodríguez, Loli Vera, Teresa Ninú y Juanjo Bernal Pablo Retamero-Cloé, que son los padrinos de la 12 edición de Andújar Flamenca 2023. Este año contamos de nuevo con el trabajo profesional de la Escuela de Peluquería y Estética NECAR, con el apoyo y colaboración en maquillaje de Seba Imagen. Respecto a las modelos, volvemos a contar con destacadas y reconocidas modelos dentro del panorama nacional e internacional y caras conocidas de todas las pasarelas de moda flamenca de Andalucía. Una de las novedades de esta edición de Andújar Flamenca Glamour será la concesión el sábado 11 de febrero del premio Galardón Andújar Flamenca Glamour a la cantante Pasión Vega. ¿Y qué más comentaros? Las actuaciones que tendremos este año son Silvia Pantoja, el viernes por la tarde, sábado Inés Robles, entrega del galardón a Pasión Vega, Jonathan Santiago y cantores de Hispali. Y bueno, os comentaba lo del galardón y nada más, el galardón es a Pasión Vega, ya sabéis que otros años hemos tenido los galardones anteriores han sido Laura Sánchez, ha sido Agatha Ruiz de la Prada, Vitorio Luquino, Raquel Rebueta, Toni Benítez, María Rosa y María Santiago. Es momento de recordar también las palabras de José Antonio Oria, Concejal de Promoción y Comercio, en el programa de esta casa, Movimiento Vecinal Alcazaba, en el que ponía en valor todo lo que se está consiguiendo año tras año con Andújar Flamenca y lo que supone para nuestro municipio. También yo creo que tenemos que darnos la enhorabuena de lo que es la buena relación que se puede tener el Ayuntamiento de Andújar con la propia Cámara y también con otras administraciones que apuestan fuerte por este evento. Y aunque ahora entre en tu pregunta, sí me gustaría destacar que Andújar Flamenca ha conseguido algo que yo creo que mucha gente, o que muy poca gente esperaba, mejor dicho. Voy a dar un dato que seguramente no se conozca en el municipio, o que muy poca gente conozca, y es que somos el tercer municipio de España que más traje de flamenca vende. Es decir, solamente Sevilla y Jerez venden más traje de flamenca que el municipio de Andújar. Yo creo que, obviamente, la tradición que hay con nuestra romería o incluso también en la feria de septiembre, que hay gente que se viste de flamenca, ayuda a que esto sea así, ¿no? Pero yo creo que el nombre de Andújar Flamenca ya suena por muchos sitios. He tenido la oportunidad de estar en Simov la semana pasada, que se celebró, que todos sabemos que la primera feria flamenca a nivel del mundo. Y tener un stand allí, que también agradezco a la Diputación Provincial, porque sufraga todos los gastos que tiene Andújar Flamenca y el stand de Andújar Flamenca allí, la Diputación, quien sufraga todos los gastos de stand, diseño, y también ha tenido el enorme acierto de pagar también en Simov un desfile de la provincia de Jaén, donde han podido desfilar seis diseñadores del municipio de Andújar. Yo creo que esto destaca la importancia que tenemos en la provincia de Jaén en cuanto a este sector y también destaca que en Simov y que en Andalucía y en España pues tenemos un nombre y yo creo que eso es bueno, no solo ya para el sector de la moda flamenca, que ya lo es, sino también para el sector turístico y el sector comercial, hostelero, y también para todos los hosteles y también para los apartamentos de nuestro municipio. Pero el Ayuntamiento de Andújar no se va a quedar solo con un evento al año, yo creo que nos caracteriza y así también lo vendemos, que somos una ciudad de grandes eventos y de muchos eventos. Más cosas. Ayer se hacía la entrega de premios del tercer certamen de fotografía de la Federación de Peñas, Romeras y Marianas de Andújar, El Camarín, cuya fotografía ganadora ha sido el resultado del cartel de la fiesta de la romería 2023 de esta federación. Ha sido obra de la peña Un alto en el camino y se titula El costumbrismo en nuestra romería, en la que se puede apreciar el momento en el que las carretas abandonan el santuario y se despiden el lunes por la mañana de regreso a Andújar, la cual ya pueden ver en nuestras redes sociales. Además, intervenía el presidente de la Federación de Peñas, Ángel Soto, y dedicaba unas palabras. 79 días nos separan de la esperada cita que caballos, carreta y peregrinos emprenderán su camino hacia el Cerro del Cabeza para encontrarnos con nuestra madre, la Santísima Virgen de la Cabeza. Como ya sabéis, desde hace años la Federación de Peñas, Romeras y Marianas, de Andújar, el Camarín, viene realizando este concurso de fotografía para elegir una instantánea que nos identifique. Agradecer a las peñas federadas que han participado en esta edición y felicitar a la peña agraciada, que en breve se iniciará. Del mismo modo, quiero también felicitar al Federado de Honor 2023, que ha sido elegido por un jurado entre varios candidatos, los cuales hubieran sido también merecedores de este reconocimiento. El objetivo de esta Junta Directiva ha sido y será velar por los intereses de las 61 peñas federadas, mayoritariamente de Andújar, pero también de Andújar, para Arfonilla y Rute, y hacer poco a poco una institución fuerte y que mire con ilusión al futuro. Desde la Federación de Peñas, Romeras y Marianas, el Camarín, en esta semana tan complicada para nuestra cofradía y sus cofrades, y que a través de su presidente hicimos llegar nuestra opinión al respecto y le ofrecimos nuestra colaboración en lo necesario, hacemos un llamamiento a la calma. Y aunque sabemos que es una labor muy complicada, pedimos a todas las partes implicadas, ya que se abierta una puerta al diálogo, que hagan todo lo posible para solucionar las diferencias existentes en torno a la Basílica y el Real Santuario, ya que siempre, tarde o temprano, sale a reducir, generando discordia entre los devotos a la Santísima Virgen de la Cabeza. Hay una frase que dice, la mayoría de las personas gastan más tiempo y energía en hablar de los problemas que en afrontar. Tienen años de trabajo para llegar a 2027, año que, como todos saben, es muy especial, y tenemos que llegar todos juntos para que nuestra Madre, la Santísima Virgen de la Cabeza, luzca como nunca y tenga a sus hijos unidos en torno a ella. Por esto, y ahora más que nunca, tenemos que estar todos juntos por ella. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! También se ha nombrado al Federado de Honor 2023, que este año ha recaído sobre Juan Miguel Expósito Prieto, que, muy emocionado, agradecía este reconocimiento. Daros las gracias por haberos hablado de mí. Son 37 años, la verdad, que llevamos la feña, no son dos días. No ha dado tiempo de hacer muchas cosas, y más que no voy a caer los derechos. Contad conmigo para lo que verás, y que nos quede, lo que querés que nos tenga aquí, y viva la Virgen de la Cabeza. Finalmente, el alcalde de Andújar, Pedro Luis Rodríguez, ponía en valor la función de las peñas en nuestra ciudad y también en nuestra romería. Lo escuchamos. La implicación del movimiento asociativo y de las distintas peñas de nuestra ciudad es más que necesaria y notoria en la romería y durante todos los días del año. Una implicación que, con ejemplos como el de Permitirme que te llame a Juanín, que es nuestro premiado esta noche, soy el referente en una romería que se celebra en Andújar, que tiene trascendencia en la provincia, en la comunidad autónoma, en España y en el resto del mundo. Ya sabéis todos que estamos pendientes de que se conceda la fiesta de interés turístico internacional de nuestra romería. Y por esto y por otros motivos, desde el equipo de gobierno, queremos seguir demostrando todo nuestro apoyo y nuestro compromiso a la hora de intensificar la cooperación con la Federación de Peñas, no solo a las puertas de la romería, sino durante todo el año, tal y como hemos venido haciendo en las distintas iniciativas y propuestas que habéis realizado, como la zambomba celebrada en la plaza de Rivas Salaté, esta romería, la unificación de las casetas tradicionales durante la feria de septiembre que fue a demanda vuestra, y también a la obra de ampliación de los acerados en los edificios de la Federación de Peñas y todo en el pueblo del Santuario. Porque tenéis en el gobierno municipal vuestro mejor aliado para continuar desarrollando todas las acciones que contribuyan a la promoción y divulgación de nuestra romería, al fomento del colectivismo y la convivencia y, por supuesto, al engrandecimiento de la devoción a la Virgen de la Reza. Un sentimiento que nos hace iguales y nos hace unirnos a todos como territorio. Por lo tanto, sin más, me queda reiterar mi agradecimiento por vuestra encomiable labor, mi enhorabuena al autor del cartel y al federado de honor y pediros a todos que gritéis conmigo ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva la patrona de Andújar! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! Cambiamos de asunto. El portavoz municipal de Unidas Podemos por Andújar en el Ayuntamiento Juan Francisco Cazalilla ha valorado muy positivamente la subida del salario mínimo interprofesional que ha sido de un 8%, quedando fijado en 1.080 euros al mes en 14 pagas, lo que beneficia a 2,5 millones de personas. En este sentido, el portavoz de Unidas Podemos ha informado de que los principales beneficiarios de esta subida son las mujeres, un 58% del total, los jóvenes hasta los 34 años y los sectores de agricultura, además, de las personas trabajadoras en los servicios. Por otra parte, este aumento también reduce, decía, la desigualdad salarial y no destruye empleo, como avalan los estudios realizados que resaltan la mejora en la calidad de vida de estas personas. También ha asegurado que las empresas pueden pagar perfectamente esta subida, ya que han obtenido un 52% más de beneficios en los tres primeros trimestres de 2022 en relación a su nivel anterior a la pandemia, un 42% descontando el aumento de los precios. Esto significa que ganan casi 21 millones de euros más que en 2019, incluidas las pymes. No obstante, dice que sigue habiendo precariedad vital, explotación laboral y los beneficios empresariales origen de la inflación se han disparado. Pero es un paso adelante muy positivo, nos decía Cazalilla, que beneficia a las personas trabajadoras. Vamos a hablar ahora con Lidia Casado, delegada diocesana provincial de Manos Unidas y Tomás García, misionero, sobre la campaña 2023 que se realiza este fin de semana aquí en Andújar, en la provincia y en todo el país de Manos Unidas, que tiene como lema frenar la desigualdad está en tus manos. Y nos vienen a contar pues de qué se trata, qué objetivos tiene Manos Unidas y para el que no lo conozca, de qué trata esta organización y bueno, sobre todo sus experiencias y que nos trasladen esa necesidad que hay de ayudar. y Manos Unidas es la ONG de la Iglesia Católica de Ayuda a los Países en Vía de Desarrollo de Ayuda y Cooperación Internacional. Este año ya comenzamos nuestras 64 campañas bajo el lema como tú muy bien has dicho frenar la desigualdad está en tus manos. Queremos poner de manifiesto que ante el hambre, la pobreza y la desigualdad y ante tantas cifras que nos parecen totalmente injustas, todos podemos hacer algo. Hay que revertir esa idea de que ante el hambre y toda esta injusticia en la que vivimos y nos rodea es un reto imposible. Pues no, todos y cada uno de nosotros podemos ser capaces de que esta situación cambie y eso es lo que este año queremos luchar y poner de manifiesto y es lo que vamos a trabajar durante toda esta campaña. Fundamentalmente, como bien sabéis, manos unidas en sus dos líneas principales con la educación y la sensibilización al desarrollo denunciando todas las situaciones de desigualdad que nos rodean y haciendo posible mediante los proyectos de desarrollo agrícola, sanitario, educativo que haya respuesta concreta a las necesidades con las que cada día millones de personas se enfrentan. Muy bien y aunque ahora le preguntaré también a Tomás sobre su experiencia y demás, pero me gustaría Lidia que nos contase un poquito cómo se muestra ese trabajo que se hace desde aquí de manos unidas en los diferentes países a lo que llegan esas ayudas y sobre todo pues su experiencia, ¿qué es lo que ha podido ver? Sí, he tenido la suerte, para mí ha sido un verdadero regalo de poder compartir en este pasado noviembre un viaje a Zimbabue para conocer con amigos misioneros de la zona, la hermana Justina y otros muchos proyectos de desarrollo en los que Manos Unidas ha venido cooperando. ¿Qué te digo? Pues primero que el dinero llega es una realidad totalmente patente y latente y además que lo que te venía comentando se da respuesta concreta a esas necesidades cuando te ves escuelas, cuando ves dispensarios médicos, te puedo, fuimos a un dispensario médico y ese dispensario ayudaba o localizaba a gente de imagínate Jaén y provincia un solo hospital, un solo hospital que era un dispensario médico en una zona totalmente rural y donde nos encontramos con que la ambulancia era un carro tirado por un burro, o sea que imagínate las situaciones a las que te tienes que enfrentar y en ese hospital tuvimos otra experiencia totalmente conmovedora que para poder tomar, se tomaban las muestras de sangre, las montábamos en un coche y nos íbamos a horas de viaje para entregar esa sangre a un analista que era quien a su vez la retomaba y podía dar los resultados que imagínate el tiempo que estos tardaban en llegar, o sea que hemos vivido situaciones complicadas y por eso transmito y animo a que se comparta, que seamos generosos porque todo todo merece la pena cualquier pequeña muestra de solidaridad allí se multiplica por mil y son como he dicho ya respuestas muy concretas a necesidades diarias importantísimas pues niños que tienen que recorrer una media de 12 o 15 kilómetros para poder llegar al colegio y que cuando vuelven a casa en lugar de poder seguir con las tareas hay que coger el bidón de agua en la cabeza e ir a por agua al pozo más cercano es decir que son cosas verdaderamente conmovedoras y que no podemos permitir en los años en los que estamos viviendo en pleno siglo XXI Muchas gracias Lidia pues ahora me gustaría hablar con Tomás y que nos cuente pues un poquito cómo comenzó esto de ser misionero cuál ha sido su experiencia en qué países ha estado y en fin que nos cuente un poquito Tomás Bueno pues yo soy de un pueblecito de La Mancha un pueblo que se llama Fuente del Fresno en Ciudad Real y desde bien pequeñito pues la profesora de religión y social en nuestra escuela pública siempre que podía nos llevaba la experiencia de misioneros y misioneras de ahí se fue despertando en mí esa inquietud después conocí a los mercedarios y con 13 años entré en el seminario y hasta los 26 años había estado visitando Camerún y demás pero nunca se me dio la oportunidad de decir bueno Tomás vas a poder compartir con otra cultura ya no un mes sino un tiempo que todavía sigue ¿verdad? después de 16 años y fue a República Dominicana y es un país que muchos lo conocen por sus playas ¿verdad? tan bonitas sus hoteles cinco estrellas pero con una enorme desigualdad y justamente ahí cuando llegué hace 16 años pues me sobrecogió encontrarme con niños limpia botas ¿no? que su vida y parte de su infancia la dedicaban al trabajo infantil y eso pues con la parroquia y con mi otra familia que así la siento dominicana pues nos pusimos a acompañarles a soñar a soñar con un proyecto integral donde pudieran asistir a un lugar en su propia comunidad que pudiera tener aulas una cancha deportiva un comedor y todo eso ha sido también gracias a la generosidad de Manos Unidas y de un modo muy especial a Jaén a Jaén que siempre bueno yo sí que os animaría si hay alguien que se está pensando cómo puede ayudar pues claro siempre el aporte económico es importante pero el voluntariado y y como Manos Unidas aquí en Jaén pues son realmente una revolución de amor y de solidaridad increíble yo ayer le preguntaba a una compañera a Lola que fue antes presidenta de aquí digo pero cómo ustedes hacen el reclutamiento de todas las personas que forman Manos Unidas porque es que esa pasión esa entrega ese incluso situarte y ponerte en los pies de nuestra gente la gente que vamos acompañando a miles de kilómetros y sin haber estado sin embargo lo viven de una forma y lo transmiten que bueno yo de verdad mi admiración y todo mi cariño hacia hacia Jaén y toda la provincia ayer estuvimos en Linares en Baños pero por lo que veo Andújar no se queda atrás no se queda atrás y Tomás antes de de meternos más en los proyectos en Jaén o en Andújar para este fin de semana me gustaría sé que vamos con un poquito de con poquito tiempo pero bueno me gustaría si no te importa que nos contase cuál ha sido la experiencia a lo mejor que más le ha marcado y que así la gente pueda sentirse más cercana a esas ayudas que se necesitan a esas necesidades bueno pues yo creo que lo que me ha marcado y me sigue marcando y yo creo que ahí estamos todos a una uniendo nuestras manos es que una comunidad tan vulnerable tan llena de desesperanza puedan ir asumiendo su protagonismo nosotros recientemente abrimos una guardería con 64 niños y las 14 personas que están colaborando en la cocina en el cuidado de los niños son las propias madres como la propia comunidad va sintiendo suyo el proyecto y van ayudando a que ese desarrollo sobre todo de dignidad pueda salir adelante porque algo que siempre me me encoge el corazón cuando tú le preguntas a mucha gente de la comunidad ¿cómo vives? o ¿cómo estás? y dices sobreviviendo ¿no? y cuando llegamos a conectar desde la solidaridad para que la gente pueda vivir dignamente ¿verdad? como decía ayer y compartía con un grupo esa frase tan bonita de Gandio ¿no? vivir sencillamente para que sencillamente otros puedan vivir y creo que que eso se hace realidad desde aquí desde lo que voy palpando con todo el equipo que más que un equipo es una familia manos unidas y después allá también con la comunidad que acompañamos pues muchas gracias por ese testimonio y ahora me gustaría saber ya que hablábamos de Jaén ¿qué proyectos hay en la provincia ahora mismo? y los proyectos que este año asumimos o entendemos como proyectos tipo de referencia porque al final son muchísimos proyectos los que se llevan a cabo y se ponen en marcha pero en Jaén vamos a tener referenciado la construcción de un pozo en la República Democrática del Congo en su capital en Kinshasa donde se quiere llevar agua potable a una población que afectará a unas 10.000 personas que aún no tienen derecho a este acceso básico y además en Camboya en la zona nordeste poder construir una maternidad que apoye a más de 16 aldeas y donde puedan tener las mujeres embarazadas un apoyo médico en sus últimos meses de embarazo y además partos dignos y sobre todo apoyando el calendario de vacunación infantil del primer año hasta los 5 años así que son dos proyectos como veis totalmente necesarios básicos y que van a poder crear esperanza en todas estas comunidades sobre todo lo más importante trabajando con ellos que no para ellos aquí trabajamos en conjunto y en equipo de otra forma no podemos entenderlo muy bien y este fin de semana bueno en Andújar que vamos a como se va a poder colaborar que se va a realizar aquí en la ciudad si en Andújar oye que tenéis un pueblo con unas ganas y unas fuerzas tremendas con Isabel a la cabeza que es nuestra representante comarcal y un equipo de trabajo fantástico mira han preparado un montón de ideas y de actividades de estar el sábado en la calle los niños jóvenes y adultos pidiendo con la recaudación de la hucha el donativo solidario de todos los vecinos de Andújar han hecho la campaña del boli solidario también hay una iniciativa muy bonita en Multicine Andújar van a poner el sábado y el domingo a las cuatro y media de la tarde la película Zoe y la tempestad y toda la recaudación irá íntegramente a la campaña de Manos Unidas y a la financiación de este y tantos otros proyectos y también voy a estar compartiendo con vosotros y otros miembros del equipo de Manos Unidas en parroquias de allí de Andújar en Santa María y en San Miguel con lo cual tendremos tendremos ocasión de ponernos cara compartir y reflexionar sobre todo estos temas y como no puede ser de otra manera pues las gracias a ese Andújar solidario a ese Andújar que colabora que cree en que todo esto puede cambiar pues muchas gracias además que este fin de semana es Andújar Flamenca ya sabemos que la zona de San Miguel y Santa María y el centro va a estar repleto de gente hacemos un llamamiento para que todo el mundo colabore se anime a conocer Manos Unidas cuál es su objetivo cómo se trabaja también el voluntariado y desde aquí pues también hacer llegar pues esa información a todo el mundo que este fin de semana estará por aquí pues muchísimas gracias a vosotros por contarnos por darnos esta información vuestra experiencia y lo dicho muchísimas gracias pues gracias por ser parte de Manos Unidas por ser ese corazón que extiende sus manos a comunidades a veces pues eso tan necesitadas pero tan tan solidarias y donde la solidaridad pues se multiplica en una mejor vida para ellos Más noticias el consorcio de transporte metropolitano del área de Jaén ha superado el millón de viajes por primera vez desde 2019 el transporte público de la provincia sigue dando pasos hacia la normalidad previa a la pandemia después de experimentar un crecimiento del 38,8% en el último año se ha comprobado como decía Marifrán Carazo consejera de Fomento Articulación del Territorio y Vivienda que se ha enfilado ya el camino hacia la plena normalidad en el transporte público en este 2022 un camino en el que van a seguir trabajando en el 2023 ha dicho para alcanzar la calidad la prestación del servicio y como no también aumentar el número de viajeros ha recordado que la tendencia al alza es fruto de la eliminación de las restricciones en la movilidad por la pandemia pero también gracias a las bonificaciones para fidelizar al usuario como son la tarjeta joven de transporte de la que ya también le hablábamos aquí en Radio Andújar además se han aplicado en el último trimestre bonificaciones al transporte público que se mantendrán todavía de hecho más datos que nos ofrecían es que el número de tarjetas operativas del consorcio sigue en aumento en 2002 se alcanzaron las 61.044 tarjetas un 11% más que a 31 de diciembre de 2021 y además se han contabilizado 82.392 viajes con la tarjeta expedida en Jaén en otras provincias andaluzas más datos que vamos a comentar hoy Elena González delegada territorial de salud y consumo ha destacado la generosidad de los 15.155 donantes de nuestra provincia que han donado sangre y que han regalado vida como dice a quienes lo necesitan la escuchamos por supuesto hay que agradecer también la labor de los trabajadores del centro de transfusión de esa aportación que hacen también ellos y por supuesto de las hermandades provinciales de donantes de sangre como decía es muy importante la generosidad que muestran los jianenses y tenemos que seguir ampliando como decía donar sangre es regalar vida a los demás igualmente pues queremos destacar que en estos últimos cuatro años se han invertido desde la consejería de salud y consumo aquí en el centro de transfusiones más de 630.000 euros para mejorar para ampliar las instalaciones y bueno pues para darle esa vida que también se regala pero hacerla más confortable tanto para los usuarios y pacientes así como para los propios trabajadores decir pues que se ha ampliado a una sala blanca se ha hecho un doble circuito en un edificio antiguo que albergaba un vestuario de enfermeras que es el edificio Bugambilla que está aquí detrás este edificio como decía albergaba este vestuario de enfermeras que se ha aprovechado para darle una vida y una utilidad dar un doble circuito donde se recoge por un lado a la gente que dona sangre y por otro lado a la gente que la recibe Y en la agenda del día hoy la consejera de salud y consumo Catalina García inaugura la nueva unidad de cuidados intensivos del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar por la tarde a las cinco y media inauguración de Andújar Flamenca y a las seis ya comenzarán los desfiles y además para el fin de semana les recordamos que hasta el día 13 pueden visitar la exposición de Radio Andújar Mujeres que nos gustan uno en Casa de Cultura y el domingo cita con el Iliturgi que juega a las cinco en el nuevo Estadio Municipal contra el Jodar hasta aquí la información en nuestras redes sociales podrán estar al tanto de todo lo que ocurra en el fin de semana como siempre gracias hasta el lunes Radio Andújar profesionales al servicio de la información de la información ¡Gracias!